Guardándolo. ¿Llevo la toalla? ¡Sí! ¡Sí! Hay que conocer, burucho. ¡Ey, acá! ¿Está bonita? ¿Ah? Una pregunta, si es una amiga de esa, mi amor, mi amor. Una pregunta. ¿Querés peligroso? ¿Qué asquerosa que soy? ¿Ah? ¿El chorro es peligroso? El chorro. 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 El chorro aquí tenía un... El chorro. No, ya. Sí, así me dijeron que es como una frontera. Sí, ahí. Sí, ahí. Eso acabó. Estas y van pasando los días. No, yo. ¡Dani! ¡Dani! Aquí puede ir uno. Unos un paquitos. Vamos. No esperábamos que van a mandar. ¡Vamos! ¡Dani! 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 Hubo baño con Marabilla Estéreo. Dani. ¡Dani! ¡Dani, eres mío! ¡Dani, eres mío! para eso decir! El derroche. Bienvenidos a el programa número uno. Con un saludo especial en la parte técnica, el caballero de la consola. Quique Molina está de derroche con maravilla estéreo. Hoy con la asistencia de Iván Enrique Alvis y, por supuesto, mi amigo Jorge Luis Cantillo. Siempre están aquí las cosas. Del de tarde. Que te ponen a gozar todas las tardes. Atrás de los 5.7, a las 3 de la tarde, juntos, una cita con el sabor y la alegría. Ya, todo lo que es más atrás. Reciben el saludo especial acá del personal Chevre. Venga, para acá. Le reaparece Julián. Estaba de gira internacional. Un espectáculo con el sabor de nuestra tierra. Yo soy el orgullo de Carolina Rosa. No tengo fotografía ni papel carbón. Soy Mauricio Nari. Le quise contra lo del clipe rápido y me pica la lengua. Soy el doctor Baita. Bienvenido. En Jún, en Jún, en Jún, en Jún, en Jún, en Jún. Y nosotros comenzamos con música. Llega el gigante de América, Fuerza Muñati, Gonzalo Arturo. El artista que se respete. ¿De dónde viste? Rodeo Drive. El artista de moda. Rodeo Drive. Como Rafael Santos también. Rafael Santos, es un artista de moda y siempre está con la moda. Y la moda, ¿dónde está? En Rodeo Drive. El artista de moda, Fuerza Muñati, Gonzalo Arturo, el rey Vallenato, Coyo Molina. Vente para acá. Los recordados, Pincho y José Chis Hernández, de Política. Ahora me dices que tú te empiezas marchar. Yo te aseguro que no te voy a buscar. Pero yo no te lo tengo si es que te vas. Yo no te lo tengo si es que te queda de mi una oportunidad. Yo no te lo tengo si es que me quieres. Me viene amenazando y que se va. Y piensa que la voy a detener. Se va, queda esperando y le va a dar. Porque en ese momento no se va a ver. Si es que me quieres, si no me quieres. Si es que me quieres, si no me quieres. Yo soy la manzapaloma, aquella que tú querías. Llegaste de la casa sola cuando yo más te quería. Y yo soy la casa sola cuando yo más te quería. ¡Viva! ¡Viva! No te ganan, oye, ¿usted no lo oyeron? ¡Eh, déjela recorto! ¡Sí! ¡Ah, pero yo no lo voy a hacer! ¡Aprovechamos! 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 ¡Este gran amigo llegará una papaya! ¡Oh, amor! ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡No, yo la tengo! ¡Está poniendo las piernas y yo no se las quito! ¡Quítate! ¡Eh! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡No, a tu hija! ¡A ti también está grave! ¡Van aquí que qué! ¡A mí me ha dejado! ¡Anda, métete allá! ¡A mí! ¡Van aquí! ¡Dame, te deja mi tiempo! ¡Ya! 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 ¡No, vay! ¡Ere, no! ¡A mí se los rey! ¡No, vay! ¡Van aquí! ¡Vayan aquí! ¡Van allá! ¡Van ahí! ¡Van ahora y... ¡Van allá! ¡Ven ya que ya se va! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo estoy ainda, Desktop. Yo veo la puyta ahí en la orilla. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.